El accidente del país amaneció hoy a menos un grado con capas de fino hielo en cultivos y también en praderas. En esta oportunidad nos acompaña don Víctor Bautista, quien nos da a conocer la condición de clima que se vive justamente acá en la ciudad de Quetzaltenango y él está a cargo de la estación Incibume en Quetzaltenango. El día de hoy amanecimos a cero grados aquí en el casco urbano de Quetzaltenango, sin embargo en las partes altas fue todavía un poquito más afectado ya que estuvo a tres grados bajo cero en las partes altas, a dos grados aquí en Olintepeque y algunos sectores, incluyendo también las partes altas de San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán. Se espera que durante la semana la influencia del sistema de alta presión estará disminuyendo, más sin embargo las temperaturas mínimas estarán bajas en un promedio entre cero a dos grados, también las temperaturas máximas estarán en un promedio de 22 a 24 grados, eso quiere decir que tendremos días calurosos y despejados, más sin embargo por la tarde ya con descensos bruscos de temperatura y fríos en horas de la noche y madrugada.